Bueno, hoy estamos muy contentos porque pasamos del discurso a los hechos y las realidades. Nos acompañan de la Cooperativa Financiera de Antioquia a entregar los dos primeros créditos en el municipio. Y esta semana arrancamos con toda la energía entre la Cooperativa y la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Envigado a entregar los créditos. Esto es muy importante cuando pasamos de los anuncios a los hechos y las realidades. Nos acompañan hoy dos envigadeñas. La Fonda de Chila está ubicada en el Polideportivo Sur, hace 20 años, y la propietaria vive en el barrio La Sebastiana. Y la papelería JPG en La Mina, pero su propietaria vive en el barrio San Rafael. La Fonda de Chila un crédito de 10 millones de pesos y la papelería JPG un crédito de 4 millones de pesos. Seis meses de periodo de gracia y durante todo el primer año el municipio asume el 100% de los intereses. Hoy le hacemos entrega entonces a la Fonda de Chila de esta tarjeta con la cual el día de mañana puede ir ya a sacar su recurso, el cual durante seis meses no va a tener que dar ni un peso y después de la cuota número 7 empezará a pagar solo capital y el municipio hasta el mes número 12 pagará intereses. Entonces, Chila, aquí muy contento de poderle ayudar a una envigadeña también ejemplar y le entregamos en compañía de la Cooperativa Financiera Antioquia, que nos ayude también a entregarle a papelería JPG este apoyo importante. Quiero agradecerle al doctor Gabriel, secretario de Desarrollo Económico y a toda la administración. Mañana vamos a estar entregando no menos de 15 créditos y todos los días entregamos. Escogimos los dos primeros, digamos las dos primeras mujeres. ¿Cuándo iniciaron el proceso del crédito para que le cuenten a los envigadenos? Buenas tardes. El proceso lo iniciamos miércoles. Miércoles de la semana pasada. Miércoles de la semana pasada. La solicitud, el formulario lo llenamos jueves, el viernes me estaban llamando, el sábado estaban visitándome y hoy me están entregando. Muy bien, Chila, de verdad. Gracias. Muy bien. Y a papelería JPG, ¿cómo hicieron el trámite para que todos los envigadeños se den cuenta? Me postulé en la página de la alcaldía, en el formulario el miércoles, el viernes me contactaron de la cooperativa, el sábado la asesora a las nueve en punto me estaba visitando para los requisitos que fueron la verdad mismos. Y hoy me dieron la grandísima, la grandiosa noticia de que mi crédito fue aprobado infinitas gracias a dar el crédito, fue muy fácil. Muy bien. Seguimos cumpliendo para que juntos sumemos por envigado.